¿Qué es la reunión? La rectora del Centro de Estudos Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario y del rector de la Universidad Nacional de Rosario, que nos dan unas palabras de apertura. Entonces, la reunión tiene que ver con las actividades de diseminación que estamos realizando después del fin del Proyecto Desafío. El Proyecto Desafío fue un proyecto en el que la Universidad Nacional de Rosario participó como socia. Ha sido un proyecto, como dice allí la pantalla, de ciencias sociales, pero sobre un tema interdisciplinario, como es el tema de la gestión de la política del agua con foco en comunidades vulnerables. Es un proyecto que ahora voy a explicar rápidamente y posteriormente. su contenido, las llamadas de la Unión Europea a la que atendió, etc. La estructura va a ser simple. Vamos a tener una mesa redonda después de esta sesión de apertura. Y la mesa redonda va a tener varias presentaciones en las que van a participar los miembros del equipo desafío que pudieron llegar. Todos los miembros están presentes, porque estas son reuniones post-proyecto. Pero vamos a tener aquí, yo las voy a ir presentando en su momento. Tenemos colegas de Brasil, de dos lugares de Brasil. Tenemos colegas de Colombia. Y tenemos, por supuesto, la Universidad de aquí de Rosario, que también estuvo presente. Entonces, la estructura va a ser, tendremos unos 15 minutos aproximadamente para cada una de las presentaciones grupales. Y luego haré un cierre final. Esa va a ser la estructura. Paso entonces la palabra a la directora del centro de la ciudad. Bien. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que han venido, que se han tomado este compromiso de cerrar el proyecto desafío en Rosario. Obviamente, a nuestro referente dentro de la Universidad Nacional de Rosario, la ingeniera Portapira y su grupo. Pero, fundamentalmente, también darle la bienvenida al doctor Castro, que se integra a nuestro centro de estudios interdisciplinarios. Recientemente, a pesar de que hace mucho tiempo que tenemos relaciones en conjunto entre la UNR y sus trabajos de investigación. El doctor Castro está liderando este proyecto. Él dice que lo está cerrando, pero para nosotros está abriendo una serie de caminos que ya están iniciados. Y, particularmente, dado el carácter del centro de estudios interdisciplinarios de la Universidad, estamos pensando y estamos ya trabajando para integrar otros equipos que están trabajando desde otras miradas, también interdisciplinarias, más vinculadas a la relación entre medio ambiente y salud, al impacto que tienen las calidades del agua sobre la salud de la población, sobre todo en las poblaciones rurales o semi-rurales. Tenemos una serie de grupos que nos están estimulando mucho esta posibilidad de construir la interdisciplinariedad entre grupos interdisciplinarios, que ahora yo no diría que son transdisciplinares, porque, francamente, esto está convirtiéndose en un proyecto mucho más ambicioso y mucho más, con mucha mayor proyección de la que estuvo teniendo hasta ahora en cada uno de los grupos. Bueno, en ese sentido, les damos la bienvenida nuevamente, les agradecemos la presencia y les cedo la palabra a nuestro anfitrión principal, el señor Rector. Gracias. Bueno, muy buenos días de nuevo. Ya hemos hablado, he hablado con todos, los he saludado individualmente. Hay que decir, con cierta autocrítica, tal vez implícita, que el número de asistentes permite un tratamiento personalizado, incluso hasta podría ser extendido en el tiempo. Es una especie de chiste, pero en serio quiero reiterar la bienvenida y, sobre todo, quiero compartir con ustedes la alegría, el beneplácito, porque estemos realizando esto. Me refiero no solo a este acto que presenta conclusiones y probablemente, como decía la colega Martínez de San Vicente, muestra también continuidades, como suele pasar en el apasionante camino del conocimiento, de la producción de conocimiento. Nunca se cierra de todo algo, sino que al contrario, en el momento del cierre uno ve hacia dónde continúa la interminable curiosidad del ser humano, del científico, en este caso del universitario. Para nosotros es un motivo de alegría, insisto, y de orgullo contar con esta iniciativa, con esta línea de trabajo en nuestra universidad, jerarquizada por el esfuerzo, la dedicación de mucha gente y yo también celebro, por supuesto, la reciente incorporación a nuestro Centro de Estudios Interdisciplinarios del doctor Castro después de una larguísima trayectoria de extranjeros, si bien permanentemente aún estando radicado en Inglaterra, interactuando con nuestro continente y nuestro país. Como ya se dijo también, esta universidad tiene una historia valiosa en el reconocimiento del trabajo científico inter- y transdisciplinario. Hace 20 años, un poco más de 20 años, generamos este Centro de Estudios Interdisciplinarios que nos ha dado muchas satisfacciones, y sobre todo que ha generado, ha hecho visible para nuestra comunidad la conveniencia de prestar atención a un abordaje científico de estas características. Evidentemente lo que se hace en el CEIC en general tiene este rasgo, pero sin duda lo tiene este proyecto que estamos abordando. Esta interfaz, yo siempre he sentido que es así, entre lo social, lo ambiental, en un sentido de ciencias naturales, incluso de ciencias básicas aplicadas, me parece que produce una potenciación extraordinaria. Y por eso estamos contentos y por eso apoyamos. Mi presencia aquí no me es fácil estar en todas las aperturas y todos los cierres de actividades académicas. Hago el esfuerzo para estar en la mayor cantidad posible. Pero créanme que mi presencia acá también es un apoyo a esta línea de trabajo y un resaltamiento de la importancia que le damos, que queremos darle a este tipo de problemáticas, al abordaje científico de este tipo de problemáticas. Así que esta línea de trabajo cuenta con el aval de la universidad. estamos, repito, orgullosos de lo ya hecho, de lo ya hecho, y muy entusiastas de lo que se pueda seguir haciendo. Así que gracias por la visita a los hermanos latinoamericanos que nos acompañan y seguiremos trabajando solidariamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.